De una idea guiada por la pasión, nació una gran historia escrita cada día por personal comprometido con la institución y el país. La Escuela de Perfeccionamiento de Aerotécnicos realiza visitas permanentes al Centro de Investigación y Desarrollo con el propósito de fortalecer en los alumnos el eje de ciencia y tecnología. Fortaleciendo siempre el valor cívico de la comunidad ambateña. Creando tecnología para cumplir nuestra misión. Colaborando con los programas de acción social con nuestra comunidad. Y cooperando con nuestra institución para el desarrollo académico. Cientos de sueños cumplidos gracias a ustedes. El Centro de Investigación y Desarrollo realiza innovación tecnológica para el sector defensa. Y contribuye al progreso del centro del país como un fiel representante de la Fuerza Aérea. Con personal competente, íntegro y emprendedor. Que impulsan a través del desarrollo e innovación nuevas ideas y nuevos retos. Han pasado 19 años y el Centro de Investigación y Desarrollo continúa impulsando proyectos para la institución. Aportando soluciones y creando. Plasmando ideas en realidades para aprovechar al máximo nuestros recursos. Diseñando y fabricando sistemas que serán instalados en nuestras aeronaves. Plasmando una sonrisa en los niños del centro del país. Siendo esta una oportunidad para contribuir con la institución. Con dedicación y entrega. Nunca dejamos de aprender e innovar. Somos un centro de investigación con vocación de servicio. Que se abre caminos en la investigación. Para demostrar que con pasión se pueden alcanzar las metas. Porque no existen fronteras. Hoy nuestro compromiso es continuar escribiendo nuestra historia de crecimiento e innovación. Modernizando nuestra institución con la firme convicción de las damas y los caballeros del aire. Centro de Investigación y Desarrollo. Innovación para la Defensa Nacional.